¡Cámbiame el gotero cuando pueda! ¿Qué tal lo que me pasó? ¿Qué tal los expectantes? Pues nada guillo, que iba a por la feria con mi niña, y aparece un Ferrari texta rosa, un Ferrari plena feria guillo, y me pega con todo el guardabarro en las dos rodillas, y pega una voltereta que me levantó como 3 metros, di más vueltas que un jaste en una jaula, y pega un ve de gaso, pero un ve de gaso en el suelo guillo, hasta que me levanto como puedo, y aparece una CBR, una CBR esta de 600, 900, yo que se, y me pega con todas las manillas en el pescuezo guillo, yo no sabía si era más mal que Ordani Pedrosa, yo creo que era Ordani Pedrosa, porque olía con la cava, y nada, y empiezo a dar vuelta como un tompo, y otra vez un pedazo de vellazo que no vea, hasta que me levanto como puedo, y aparece una lancha, una lancha motora guillo, con los dos motores a los lados, y me pega con toda la quilla en el peso, tequilla no, con la quilla en todo el peso guillo, me caigo para atrás así como el de Matrix, y me levanto otra vez como puedo, y aparece un caballo guillo, un caballo guillo, y me mete con las dos patas en todo el peso, pero con las dos patas delante, porque si fueran coladas atrás sería una cosa, pues no, me dio con las dos patas delante guillo, otra vez y me mete con toda la edición en la cara, que me metió dos pasadas perfectas, me dejó perfectamente afectado, y me dio con el aria en el pescuezo otra vez, y otra vez el tomate y vejigazo guillo, total que me levanto otra vez como puedo, y aparece un coche de bombero, y me mete con toda la escalera en todos los abdominales, en parte de los testículos, y otra vez un borteletón, y y otro vejigazo guillo, total que si el tío no para el tío vivo, todavía estoy dando vueltas allí. Bueno, espero que os haya gustado este cistecito, y si queréis otro, o algunos más, darle al like, o suscribiros, y el que pueda que venga a ganarme el gotero, no voy a quedar lo que estoy pasando. ¡Nos vemos!